Imagínate cómo está ese camerín con los pesos pesados, pero que pase esto con un jugador que llegó ayer a la selección es porque realmente estamos cagados. El Reynoso le está hablando ahí a Brian Reina, a Jairo. Jairo está con una cara como diciendo me quiero largar de acá, este conche sumare que está hablando, no sabes manejar un grupo, ¿a qué me llamas? Reina mascando chicle, agarrándose la cabeza, mirando a otro lado. Mirá la cara de Jairo, loco. O sea, es como cuando estás con tu pareja, se pelean pero tienen que ir al cumpleaños de la tía Doris. O sonríe y se hacen los giles o pones tu cara de culito, ¿no? Reina está ahí, como que mira a otro lado, ¿no? Ya, 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 ya. ¿A qué hora me voy? Y yo, mira, ya, ya. Chao, chao, brother. Chao, listo, nos vemos, ya. Y se va rapidísimo. Si Jairo, que llegó ayer a la selección, se te pone así, imagínate cómo está ese camerín con los pesos pesados, güey, con los que tienen un mundial encima, con los que manejan el camerín. Está jodido, güey.